A las 10 de la noche sobre Avenida Washington, al cruce con Roble, en la colonia moderna del municipio de Guadalajara, fue localizado sin vida un hombre. El hallazgo fue realizado por personas que circulaban por la zona, quienes notaron que el sujeto tenía bastante tiempo sin moverse. Por tal razón, informaron los hechos a las líneas de ayuda. Tras el reporte, a la escena arribaron elementos de la policía municipal, quienes tras confirmar el reporte, se dedicaron a colocar un acordonamiento y resguardaron el lugar hasta el arribo de una ambulancia. Tras intentar aplicar maniobras de reanimación, paramédicos municipales confirmaron la muerte del hombre de alrededor de 45 años de edad. Las causas de su fallecimiento son hasta el momento desconocidas, pues en el lugar no se encontró ningún indicio y al cuerpo no se le detectó huella de violencia. Vecinos y comerciantes del lugar identificaron al sujeto como una persona que vivía en situación de calle y que solía frecuentar la zona. Los uniformados continuaron resguardando la escena hasta el arribo de personal forense, quienes se encargaron de trasladar al hombre hasta los puestos de la morgue, lugar en el que se le aplicará la autopsia marcada por la ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.